Esta mañana el comisario de Guaral, Freddy Echeverría, condujo hasta la comisaría de Guaral una motocar de la empresa Emapa Guaral, por haber infringido la ordenanza 09 que prohíbe el ingreso a la plaza de armas. El chofer pretendió en primer momento sorprender a la autoridad policial, manifestando que iba a realizar un servicio a una vivienda del perímetro, pero al consultarle al vecino el comisario, este negó haber llamado a los trabajadores de Mapa, por lo que se tuvo que tomar las medidas que exige la ley en estos casos. Ahí donde dice el plano, hace un favor. Vamos a verificar. Verifica el violón, como antes. Esa es una excepción. Sí, sí, sí. Ahí hay un 20 plano, un poco mismo, ahí me tomó la tapa. Aquí hay que ver, ya, porque está... Al otro lado, ahí. Acá. No, la casa. Amigo, ¿ustedes han pedido la presencia de Mapa Guaral? No. ¿No han pedido? No, no, estamos beneficiando al medio. No, pero le ha dicho otra cosa a ustedes, ¿cómo no han pedido? ¿Qué pedido, qué pedido, qué pedido? No, no, digo, el veidor acá a Chueco, creo, por eso que hemos venido a esta parte. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ponerlo en su herramienta correcta. Sí, en su correcta posición vamos a ponerlo, ¿eh? ¿Se acerce de acá? Sí, sí. ¿Está haciendo todo lo que está acá? Sí, 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 está bien. Allá arriba lo que está haciendo. Nada, comandante. Sí, sí, sí. A usted le dice una... A usted le dice una cosa, comandante. Ya, ¿te acercas a la comisaría, por favor, por la mototaxi, ya? Ajá. ¿Y tú yo no hablaba? ¿Tampoco ha pedido usted? No, estaba beneficiando. ¿Tampoco ha pedido la presencia de mapa para guardar usted? No, no ha pedido. No. ¿Usted ha pedido una presentación? No, no ha pedido. O sea, quieren eludir la papeleta, quieren eludir la papeleta.